¿Cuál es el cantante de la música? Cantante me gustaría ser, un músico. Me gustaría saber de música, mucho. Poder tocar un instrumento muy virtuosamente. Mi nombre es Paula Obosio. Soy diseñadora gráfica, ilustradora y soy colombiana, de Bogotá. De hecho, mis padres son arquitectos. Pero mi mamá es dibujante arquitectónica. Siempre tenía como muy presente la calidad en el trabajo. Siempre fue como muy pulida en cada cosa. Yo siempre recuerdo muy bien que siempre estaba como muy a los pies un poco de la mesa de ella dibujando. Donde me gustaba como dibujar, sobre todo, casas por dentro. Nunca me cuestioné que fuera otra carrera diferente de diseño gráfico. Tampoco nunca pensé en artes. Digamos, un poco en esa época. Tal vez las artes eran como vistas como... No peyorativamente, por supuesto. Pero sí un poco la carrera y lo que uno pudiese hacer. Digamos que, de pronto, no había como una visión tan amplia de que eso podía como llegar a ser exitoso. Pero tampoco es que haya tomado la decisión por esa razón. Yo empecé haciendo justamente lo que no quería hacer. Dije, yo nunca voy a trabajar en una agencia de publicidad. A mí eso no me gusta. Y el primer trabajo que me salió, ¿cierto? Pues fue en una agencia de publicidad, por supuesto. Y duré ahí tal vez unos nueve años. Lo cual también me hizo como ejercitar un poco la rapidez mental, ¿no? De todo este trote de las agencias, ¿no? Bueno, cuando lo acabo y no me convence, yo siento como rabia, como frustración. Y... pero tengo que volverlo a hacer. Yo no puedo como... Claro, a menos de que el tiempo ya esté así, súper... medido. Pero si no es un encargo, no, yo lo vuelvo y lo repito. Así se dan cinco veces. Cinco, seis, siete, ocho veces a mí no me importa. Hasta que yo quede satisfecha. Como... cuando suena ting en el horno, ya. Es como cuando yo siento que está... debe salir a la luz. Hay una cosa que... que digamos que siempre me ha como interrumpido el camino. Y eso es una cosa con la cual yo me siento como muy inconforme. Pues el día a día. El día a día de que tienes que... Sabes, como vivir. Y para vivir necesitas dinero. Y para tener dinero necesitas pues tener un trabajo constante. ¿Cierto? Yo a veces me sumerjo demasiado en esos trabajos. Y digamos que... Que no me han dejado también como... ¿Cierto? Como... Como... Un poco como... Que salgan a la luz todos esos libros que yo tengo. En todas esas libretas de boceto tengo muchos, ¿no? De las cosas que más he hecho, creo que lo más... De pronto significativo para mí es... Es el libro El Lápiz. Digamos que cuando la gente lo ve, le puede parecer un... Puede tener diferentes interpretaciones, pero mi interpretación pues... Nació de... 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 De lo que yo estaba viviendo como en ese momento. Claro. Una cantidad de transformación y... Y metáfora. Para que no fuera como una historia... De la vida cotidiana, sino... Pues... Contarlo de otra forma. Sabes que creo que lo que viene es moverme. Moverme mucho. Porque yo sí pienso que uno no se puede quedar como... Esperando a que las cosas lleguen, ¿no? Eh... Y yo también siento que a cada persona... Eh... Le viene como... Una revelación muy propia, ¿no? Bueno, quiero hacer esto. Quiero hacer lo otro, ¿no? Y yo tengo como... Unas... Como... Unos proyectos muy... Muy puntuales. Que quiero desarrollar. Y que quiero como... Realmente como concretar este año, ¿no?